Tustepec VIP.com presenta En el evento de motocross aquí en Cozamalopo, en Veracruz Cuéntanos cuánto tiempo llevas en esto Qué tanto has sacrificado para lograr todo este tipo de cosas Las maniobras que haces, cuál es el truco, no sé, dinos Pues bueno, ya llevo la verdad como 8 años en el deporte Empecé desde muy chica Me ha costado sudor y lágrimas la verdad Porque sí me he dado buenos golpes Ya me he quebrado, fracturado y varias cosas Pero el truco en esto es querer hacerlo O sea, querer ganar y demostrarle a la gente que también las mujeres podemos Más que nada, mi motivación Ok, y qué nos puedes contar, el apoyo de tus padres, cómo ha sido Dinos, ellos te apoyan, no te apoyan, tus familiares Bueno, mi familia está aquí conmigo y están más que emocionados Estamos, ya sabes, cuando gana uno, ganan todos Así como cuando perdemos y hoy estamos de fiesta Algún saludo que nos quieras mandar para la gente de Tuxtepec Oaxaca Pues, muchos besos, saludos a Tuxtepec Espero pronto ir a visitarlos, gran pueblo Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México Gracias por ver el video Gracias.